Bienvenidos a Estilocracia, amigos, visitantes y estilócratas. Como siempre, es un placer hablar de grandes marcas que ofrecen grandes productos y no por su fama o prestigio, y por ello, hoy nos enfocaremos en las zapaterías Kappa de Ozono. Una marca orgullosamente mexicana que ha crecido y ganado su reputación por demostrar ser una productora de calzado desde sus inicios y con el pasar de los años. Actualmente cuenta con más de 200 tiendas y una extensa red de distribuidores en toda la República Mexicana, funcionando a través del sistema de franquicias. Con el crecimiento de las zapaterías Madison y el lanzamiento de numerosas líneas de productos, surge la necesidad de crear una marca que englobe y represente un concepto fresco y de moda. La idea y nombre surge cuando el dueño y fundador observó en un producto de aerosol un etiquete que decía «Este producto no daña la capa de ozono», tomando esto como inspiración para construir una nueva marca. En 1984 arranca la primera zapatería Madison en León, Guanajuato, y al mismo tiempo se lanzan dos líneas de calzado, Ipanema para caballero y Vallarta para dama. En 1992 nace la marca de calzado mexicana capa de ozono a partir de la necesidad de crear una marca rebelde para jóvenes que sienten la necesidad de ser y sentirse diferentes y muy únicos. Para el año 1994 se lanza la primera colección de la marca en las seis tiendas con las que contaba hacia el momento Madison. Un año después se abre la primera tienda capa de ozono en Celaya, Guanajuato. En 1996 capa de ozono lanza su primera campaña publicitaria impactando a la juventud de los años noventas en México. Para el 2005 la marca abre sus puertas a la primera franquicia de la marca en Cuernavaca. En 2010 la marca sufre un rediseño y adapta su imagen para las nuevas generaciones. Un año después capa de ozono abra su tienda número 100 y al mismo tiempo se inaugura la tienda en línea. En el 2017 nace el grupo Acritus, fruto de la alianza con Moda Holding, creando una de las mayores compañías de moda en México compuesto por tres marcas, capa de ozono, Dorothy Gaynor y Zingara. ¿Qué te llevas a comprar esta marca? Como cada año, la marca diseña colecciones de primavera, verano y otoño-invierno, tanto para mujer como para hombre. Capa de ozono nunca deja de estar a la vanguardia. Son prácticos según para la temporada en la que te encuentres y son fáciles de combinar. Además, el original diseño de sus tiendas permite exhibir de forma atractiva y práctica el calzado, facilitando conocer e identificar los productos que sean de tu agrado. Con una colección amplia de modelos que cada temporada se renueva y con propuestas actuales en cuanto a moda y variedad. Son zapatos para hombres y mujeres. El calzado femenino se caracteriza por ser diseñado en base en materiales, colores, estampados, texturas y tecnología característica y coincidentes con sus productos y ADN de la marca. En cambio, el calzado masculino está diseñado como un producto con tendencias y materiales, tomando en cuenta el estilo de vida moderno y contemporáneo del vestir casual que demandan los jóvenes caballeros. Esta marca de calzado para jóvenes destaca por sus propuestas de estilo y único en todo momento, ya que se inspira en la juventud global, en sus entornos y en las pasarelas de alta moda de todo el mundo. Encuentra tu estilo único con calzado de esta marca que combine tu personalidad, tu creatividad y tu originalidad. Cuéntanos en la sección de comentarios si alguna vez has usado esta marca y por qué la recomendarías. Si este video dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!